hola y bienvenido o bienvenida a un vídeo más de ASMR de dulces sueños en el vídeo anterior te estaba platicando de lo que me regalaron y nos quedamos en nuestros volantes parece que en un próximo vídeo vamos a probarlos mira, me quedé sin espacio y por eso tuve que hacer la segunda parte lo siguiente, seguimos con esta bolsa tenemos algo que me encantó dice cosmetic lab total beauty juego de sombras para ojos contiene 28 piezas vamos a verlas tiene como su espejito aquí están los colores son colores no brillo no tan brillosos yo no he visto bien todo eh todos mis regalos vamos a abrirlo y vamos a como se dice mira estoy todo despeinado mal vamos a chispear, chospear, chespear no lo puedo abrir no lo puedo abrir yo quería probarlo pero no lo puedo abrir miren ya estoy poniendo lo que no tiene es brochita pues porque yo creo que como ya las venden por separado ya no le ponen vamos a probar como los tonos más a un lado vamos a ver este mini este que es el que más llama la atención están súper suavecitas y pintan pero un buen mini no me lo esperaba no esperaba uno no esperaba que estuvieran cremoses esperaba que estuvieran por cosas porque ven aquí ya se volvieron unas dos no esperaba que pintaran así no manches se siente bien rico tenía miedo de meter con el dedote vamos a otra esta están muy bonitas yo creo que este que llama también la atención este una con brillitos esta esta que es la de las más brillitos yo pensé que se iba a sentir no manches está divina yo pensé que se iba a sentir es que no se ve que se iba a sentir si es súper los brillitos o no miren está divina este puede servir mucho como iluminador ay es maso a ver por último le voy a meter dedo a este esta amarilla de aquí esto el dedo chiquito no se pigmenta un montón pigmenta muchísimo y con poquitito está buenísima si quieren que les haga un video maquillándoles o algo así déjenme en los comentarios si usamos esta está buenísima si me gusta me gusta miren quizás no se ve casi por el color no se está verde porque aquí no tengo luz y pues el color de mi piel y las estas son un gato un regalo increíble que hayan querido en la vida son estas plumas las amo me gusta estas plumas son hermosas las amo soy fan soy fan y no le he abierto pero en otro video en otro video vamos a probar los chocolates de tequila y vamos a colores con este vamos a hacer algo con estas un dibujo chiquito porque estas son plumas si no todo mal y yo no quiero todo mal yo quiero que me duelen mucho tiempo están divinas dicen aquí dice finalino mini format no sé qué aquí está aquí está rotulador formato mini punta fina 12 colores vivos son increíbles los amo tanto son de 0.4 milímetros mini format estos son los mini y aparte son los mini yo siempre he visto los grandes los normales y me regalaron estos que son los mini y estos mini yo los había visto son dulce miren aquí amarillo naranja rojo rosa lila morado azul marino azul claro verde bandera estos dos verdes se parecen muchísimo negro son hechos en alemania y son de la marca estatilo los amo los amo les juro que los amo yo siempre los comproba sueltos porque son caros o sea no es super caro pero si es que con estos venía un chocolatito estos me los dio mi mamá y el chocolatito lo puso como bonito los chocolatitos me gustan vamos a meter este este tiene mucho verdad perdón y este voy a ver que van a regalar ya van a menos 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 cosas me regalan esta playera está muy linda es así es de Mimi o Mimi no sé cómo le digan yo le digo Mimi dice este aquí está al revés dice Mimi Mimi Mousy Mimi Mousy pues está al revés yo creo que se equivocaron en la impresión la verdad sí creo que se equivocaron life in color la vida en color no still so fresh mini mouse es así es de Disney y es hecha en México hecha en México vamos con el siguiente me encanta me gusta y este también me gustó miren es de los pitufos santa madre de dios estoy muy bien super gorda me vieron gordísima amigos porque este es extra grande yo quiero mencionar que soy mediana pero aquí todos me vieron uno me vio super delgada porque me compró chica el otro me vio gorda porque me compró grande y estos me vieron extra gorda porque me compró un extra grande y yo soy mediana es así y por aquí es así y aquí dice aquí aquí se smooth and I like it no sé qué dice no sé pronunciarlo así que sí intenta burlarse de mí porque no sé pronunciarlo ni se esforcen porque no me molesta porque sé que no lo sé ni se esforcen vamos con estas me encantan también están divinas dice dale un toque único a tu hogar con estos originales y bonitos diseños producto estampa decorativa mandalas el producto puede ser diferente a la imagen del empaque por accesorios y decoraciones mostrarse en la foto no están incluidas pero en este punto sí son las mismas son las mandalitas ya quise live vidan están increíbles me encantaron por último y no menos importante de la misma línea que también está que también está super increíble y bonito y se supone que este tiene que quedar así parece un servilletero pero no lo hizo dice mandalas areterio dice organiza tus accesorios en este increíble aretero producto decorativo son aretero que son aretero es increíble no se supone que aquí en colorito orificio pones tus aretes y esta es la base para ponerlo aquí y pararlo es increíble porque se para y no se puede está muy mono le hubiera gustado le hubieran puesto aretes para ver como se ve ya con aretitos porque no está como que puesto creo ah no se tiene aretes pero no se ve muy bien pero bueno es increíble se pueden o colgar o me imagino que también se pueden poner como con con las maripositas me encanta me encanta me encanta y por último este estos son igual de mandalas y son clips jumbo con mandalitas ahí miren una y dos uno y dos están bien bonitos porque porque están lindísimas no hay más están lindísimas no hay más para un próximo video voy a abrir todo o sea que no se los estoy mostrando pero los voy a abrir miren what is vegan what is um no dice organiza tus documentos con estos originales clips chumbo producto clips están padres ¿no? y pues ya esto esto es lo que me dieron esto es lo que tengo voy a aprovechar voy a aprovechar este que ya saqué todo para guardarlo en su lugar voy a dejar afuera esta caga no es mía la dieron a mi mamá pero fue de matanga dijo la chaga no ahí voy a guardar mientras mis cosas este voy a guardar las cosas para mirar la ropa principalmente y lo que les digo que van a probar en un momento los videos que les debe que les debo que les debe que les quede de ver voy a tener que de este para amante ni nada va a ser el espacio este y con lo que les quede de ver puedo hacer los videos ¿no? voy a hacer los videos de lo que les queda de ver esto lo voy a guardar en su lugar todo esto el bote este también ya lo voy a guardar lo voy a llevar y lo voy a guardar miren aquí tenemos a ¿quién es? Mickey Mouse Mimi o Minnie